Bueno, ahora sí, arrancamos con la primera entrevista del día. Como les contábamos, hace muy poquito llegó a la Argentina la acreditación IFREI, ya el día de la mano de su centro de conciliación familia y empresa, venía trabajando hace rato con este estudio sobre empresas familiarmente responsables, que ya era un clásico que ubicaba un poquito en cuál cuadrante estaban las empresas argentinas en función de su compromiso con la búsqueda de esta conciliación. Sí, las acompaña, porque las sigue acompañando mucho en este proceso, porque es un proceso como todo, de ir cada vez teniendo más en cuenta y llevando adelante políticas, programas y acciones que tiendan a esta conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Exactamente, y este año por primera vez a este estudio que se hace periódicamente se sumó la acreditación, y FREI acá también en Argentina, vino la doctora Nuria Chinchilla, que viene llevando adelante esta investigación IFREI, y por primera vez entonces de alguna manera se premió a cuatro empresas que fueron las que mejor se posicionaron en este estudio, y les entregaron, como decíamos, esta acreditación IFREI por el mejor puntaje obtenido en la investigación. Ya la tenemos en línea a Patricia Debeliu, directora ejecutiva del Centro Conciliación y Familia y Empresa del Día de Business School, de la Austral, para que nos cuente un poco los detalles de esta flamante acreditación que desembarcó en Argentina, de la mano de, bueno, ya esta trayectoria que veníamos contando del centro acá también, y de la mano del IES. Hola Patricia, ¿cómo estás? Estefanía Llegante y María Arrigu, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, como decían, muy bien, esto es un camino, es un proceso que se vino dando, muy alineados al trabajo que Nuria Chinchilla desarrolla a nivel mundial, desde su Centro de Conciliación, Trabajo y Familia del IES. Y la verdad que muy contentos de que en Argentina ya haya empresas que han emprendido este camino y que el proceso está a tal punto consolidado que fueron merecedores de esta acreditación. Contanos, se venía haciendo ya hace un tiempo el estudio, ¿no? Que de alguna manera revelaba qué porcentaje de empresas estaban en cada uno de los cuadrantes, ¿no? Para ver qué nivel de compromiso había con la conciliación. Y esta vez lo que se hizo de alguna manera fue las que estaban mejor posicionadas en esto, entregarles esta acreditación. Sí, en realidad el estudio IFREI es el primer paso de este proceso, es una investigación académica que se hace en más de 25 países, donde han participado miles de compañías, que a través de un autodiagnóstico que está disponible online en la página web de nuestro centro, se puede bajar, se puede completar, y las empresas efectivamente tienen ahí una primera foto de cuán familiarmente responsables son, o sea, qué tipo de cultura tienen a favor de la familia de sus colaboradores. Pero evidentemente ese es el estudio grande, que ya hay más de 300 empresas que lo han hecho en Argentina y que, como digo, está abierta a que se sumen todas las que quieran. Pueden ser grandes pymes, pueden ser ONGs, pueden ser departamentos de la administración pública, o sea, donde haya un entorno de trabajo se puede medir, ¿no? Pero dada ya esa primera foto, el segundo estudio, que es el IFREI 2.0, es también una investigación académica que ya presenta una foto más completa, en la cual se hace un relevamiento que incluye a managers, distintos niveles de dirección dentro de la compañía, y a colaboradores, ¿sí? Y con la información completa que dan sus propios líderes y sus propios colaboradores, se arma ese segundo estudio, que es el que, dependiendo del puntaje que cada empresa reciba, son merecedores o no de la acreditación, ¿no? Precisamente en Argentina, las primeras cuatro empresas que han participado de este estudio, del IFREI 2.0, consiguieron un puntaje significativo en esta herramienta académica y por eso han recibido, de manos de Nuria Chinchilla, la correspondiente acreditación. Patricia, o sea que por ahora, las que de alguna manera pasaron por este diagnóstico más profundo, fueron estas cuatro que fueron las que recibieron la acreditación. Exacto. Hay otras empresas que están en proceso y obviamente ya veremos en qué estadio están para poder otorgarles o no la acreditación. Bueno, ojalá que sean muchas las que puedan ser merecedoras de este reconocimiento que en el fondo avala con lo que es una herramienta académica, un estudio que, ya digo, ha sido valizado en más de 20 países a nivel global. Y que para que vean que Argentina en estos temas está avanzando mucho, es la primera vez que Nuria viene a entregarlas a Argentina y han sido también las primeras empresas acreditadas en el mundo, ¿sí? Hay otras que también van a recibir la acreditación, pero todavía, por cuestiones también de agenda, no han podido recibirlas en otros países y ha dado justamente la coincidencia que Nuria ha venido y ha podido hacerlo por primera vez aquí. Qué bueno. Y Patricia, si tuvieras que decir cuáles son los puntos, las dimensiones en las que en la Argentina estamos, digamos, mejor posicionados con respecto a este tema y cuáles son los puntos en donde tenemos que trabajar más, ¿qué nos dirías? Bueno, en primer lugar, siempre lo más fácil y por donde generalmente arrancan las compañías es estableciendo políticas. Y allí, evidentemente, hacer el autodiagnóstico te da un abanico de posibilidades de lo que se está haciendo en mercado, de lo que están haciendo otras, que es lo que habitualmente hacen las empresas, empezar a ver y a partir de ahí empezar a trabajar estos temas. Pero está bien estudiado que tener políticas y prácticas es un muy buen primer paso, pero no es el suficiente que trabajar sobre los otros ejes que propone el modelo, que son los facilitadores y que como están unidos aspectos culturales que tienen que ver con el liderazgo, la comunicación, la estrategia y la responsabilidad, son de más largo alcance y más difíciles de implementar, porque tienen que ver precisamente con los frenos impulsores que la propia cultura tiene para trabajar estos temas. Porque todos sabemos que las empresas a veces en un plan de innovar o de atender a las demandas de la generación I que está pidiendo más flexibilidad o de la realidad de las madres que la necesitan, sacan políticas, pero que después cuando no se trabajan esos facilitadores o aspectos culturales, los propios jefes no las aplican, la propia gente no se siente habilitada a tomarse esas políticas porque sus compañeros la miran mal o le pasan factura después. Con lo cual creo yo que en Argentina, como suelen pasar en estos fenómenos, lo primero siempre es poner políticas, establecer prácticas, que insisto, no son suficientes y por eso el modelo es muy completo, porque apunta precisamente a determinar qué tipos de políticas y de prácticas son las que de verdad se necesitan, teniendo en cuenta el perfil humano de la organización, las demandas de conciliación que tiene la gente, la posible evolución, porque no es lo mismo tener una dotación de gente joven que se implica expectativas de generación I, implica proyectos de matrimonio de hijos en el corto plazo con la demanda de los bebés, etcétera, a tener obviamente una dotación de gente más grande donde la realidad de conciliación son otras. Uno a priori, pensaría Patricia, cuando escucha que en otros países, por ejemplo, gente que se va a vivir afuera, que extraña a Argentina, que somos más familiaros, que somos más de tener problemas con amigos, sin embargo, en otros lados pareciera como que la estructura del trabajo se cumple como más a rajatabla, la gente se va a determinada hora, no ves tanta gente trabajando después, tal vez por una cuestión, como decías, de políticas, pero digo, ¿cómo se va mezclando la política con la cultura también? Acá a priori uno pensaría que al tener este perfil un poco más social, la gente tendería a privilegiar una cuestión de cultura más lo social y a veces no funciona, digamos, hay muchas variables que se interrelacionan. Sí, totalmente. Este es un fenómeno social donde obviamente las responsabilidades son compartidas. En primer lugar, cada uno de nosotros decidimos el tipo de familia que tenemos, si tenemos hijos, quien los cuida, etcétera. Son decisiones muy personales, pero después, conforme uno asume esas responsabilidades, la empresa se está planteando qué puede hacer para facilitarles. Comparto plenamente tu mirada. Argentina tiene una gran riqueza que es precisamente su gente y dentro de su gente la familia. Somos muy familiaros, muy amigueros, pero también la realidad indica que estamos trabajando mucho y estamos trabajando muy mal y que sobre todo en las grandes ciudades como puede ser Buenos Aires, la gente pierde mucho tiempo de llegar de trabajo a la oficina y viceversa. Entonces, eso hace que por más que uno tenga claro que su prioridad es la familia, las demandas del trabajo son tantas y la amenaza del desempleo tan fuerte que hace que la gente a veces, por más que sea importante, dice, tengo que seguir trabajando, ¿no? O sea, tengo que cumplir con este proyecto porque la responsabilidad y la presión es alta, ¿no? En otros países, como bien decís, y también conozco porque he vivido en el primer mundo, la gente a las 5 de la tarde se va, y se va porque ¿qué te dicen? No tengo a nadie que me vaya a buscar el chiquito a la guardería y la guardería cierra, ¿no? Tienen menos red. Cuando no hay empleadas, cuando no hay soporte familiar de una abuela que te hace la gauchada de ir a buscarte al bebé o lo que sea, sean hombres o mujeres, esto no es una realidad solo nuestra, te aseguro, la gente lo vista en Londres a las 5 de la tarde se va, se va y se lo dicen a su jefe, me voy porque me cierra la guardería y socialmente, todo el mundo entiende que como nadie tiene familia o mucha o cercana como para apoyarse, ni digamos servicio doméstico en casa que te apoye, el trabajo se acomoda a esa realidad. O sea, que nos juega en contra, al final, la red de contención nos juega en contra. No, yo creo que no, yo creo que para nosotros efectivamente la familia es un gran colchón que amortigua todas nuestras tensiones laborales, que ya digo, ahora mismo creo que son muchas. Hay un estudio que muestra que el 80% de las presiones del trabajo todo el mundo las lleva a su casa y solo el 20% de las pensiones familiares se llevan al trabajo y ese 20% generalmente es la enfermedad de un hijo, un problema económico serio, ¿no? O sea, que en los dos casos, ya ves, siempre pierde la familia en términos de conciliación, ¿no? Porque actúa como lo que es, ¿no? Un pilar de contención, un gran colchón donde todos amortiguamos tantas presiones que acarriamos todo el día. Y esto, no sé si lo han visto, digamos, por un lado hay como una evolución que estas estrategias o políticas que se han implementado en el último tiempo se empiezan a acercar, empiezan a bajar, digamos, a los mismos líderes las empiezan a ver con más cariño de alguna manera, pero por otro lado también se ve como, digamos, un poco por el panorama económico, por un montón de otras cuestiones más de coyuntura, también hay una mayor carga laboral, como vos decías, ¿cómo va conviviendo esto? Porque por un lado hay como una mayor conciencia de esta necesidad de conciliar, pero a veces la realidad también va imponiendo su propio esquema. Sí, yo efectivamente coincido con vos en el diagnóstico, quiero ser muy positiva en el tratamiento y solución, ¿no? Y yo creo que no vivimos solo para trabajar, evidentemente, ¿no? Aunque, ya digo, el trabajo es como un gas que si lo dejamos meter, se mete en todos los huecos de nuestro día, ya sea porque estamos en la oficina, ya sea porque estamos conectados o seguimos conectados fuera del trabajo, ya sea con el teléfono, la notebook o lo que sea, ¿no? Sí, eso tampoco ayuda, ¿no? Hay que ponerle límites, efectivamente, porque la tecnología es una gran aliada para estos temas, pero también puede ser una gran enemiga, ¿no? Hasta el punto de que en Europa ya se están dictando cursos para que la gente se quite la adicción a estas tecnologías, ¿no? Con lo cual estamos en un problema, ¿no? Pero el problema le llega a las empresas cuando lo están viendo ya, ¿no? El impacto que tiene esta falta de conciliación y estas demandas y presiones tan contrapuestas hace que en el día a día de las organizaciones cada vez más se presenten casos de carpetas psiquiátricas donde de un día para el otro un empleado no puede ir más a trabajar por un tema de estrés, de pánico, de no poder afrontar esa presión, ¿no? Y esta realidad se está imponiendo por su lado negativo, tan negativo que la OIT y la OMS han dicho que el estrés laboral será la enfermedad laboral del siglo XXI. Con lo cual, si el mundo del trabajo no cae en la cuenta de que está enfermando a mucha gente tanta presión y tanto no tener en cuenta esa vida personal que tenemos todos después del trabajo, evidentemente el costo va a ser muy alto porque a veces asociamos estos temas a la mujer, a la maternidad, al cuidado de los hijos pero la realidad, y lo sabés muy bien, Estefanía, la realidad es que un parto, o sea, un embarazo son nueve meses, se puede más o menos organizar y no lleva más que eso y el tiempo obviamente de licencia, ¿no? Pero un caso de estrés es de un día para el otro, no te avisa y lo peor de todo es que no se sabe cuándo la persona puede volver a trabajar y no son nueve meses ni tres, a veces son procesos de un año o de dos, ¿no? Y esta realidad la gente en el mundo de las empresas la está viendo cada vez más cercana, ¿no? Y entonces la oportunidad es, como yo digo, como dicen las abuelas, más vale prevenir que curar, ¿no? ¿Por qué no trabajamos este tema para evitar que esas situaciones pasen, que tienen un costo altísimo no solo para las empresas sino también para las familias y obviamente para la propia persona que lo sufre y por eso yo creo que, bueno, se puede trabajar, seguir trabajando mucho y mal, pero pongamos atención al costo y el precio que la gente está pagando y que en definitiva también eso se traduce después en más costos en términos de ausentismo, rotación, etcétera, ¿no? Una de las cosas que hace el IFREI 2 es medir justamente el nivel de retención y de fidelización que tienen los colaboradores y se ve muy claramente en el estudio como las empresas que apoyan la conciliación son las que tienen menos índices de ausentismo, de rotación, de intención de dejar la empresa, porque la gente evidentemente prioriza el estar trabajando en compañías que están a favor de sus necesidades familiares antes de solo pensar en presiones y negocios y creo yo que mostrando esos números que son a la vista, ¿no? Que dan patente que las empresas se tienen que sumar a esta movida porque en definitiva van a salir también ganando. Seguro. Patricia, antes de despedirnos, para que quede claro lo que es, digamos, la acreditación sirve como una especie de certificación, digamos, es un aval de alguna manera, digamos, que ellas tienen que obtener... Exacto, es una acreditación académica que certifica que efectivamente la compañía ha pasado por un proceso en el cual se ha estudiado el nivel de conciliación que ofrece a sus empleados en sus dos niveles, ¿no? De directivos y colaboradores y en el nivel de lo que opinan los propios colaboradores con respecto a lo que le ofrece la compañía y sus propios líderes. Sí, que ahí es donde a veces hay tanta distancia entre lo que es la política y lo que realmente son los resultados en términos de qué piensa la gente acerca de la política, ¿no? Si se puede aplicar o no. Exactamente, por eso el estudio es muy completo, es la foto completa de la realidad dicha también por sus propios empleados que avalan esa acreditación, o sea, que en el fondo está sostenida la acreditación por lo que han dicho sus propios colaboradores. Y tienen que obtener un puntaje determinado, digamos, estas cuatro que fueron las cuatro que pasaron por el estudio, dio la casualidad que estaban, digamos, en este rango de... Sí, las que son acreedoras de la acreditación. En realidad nosotros en esto no queremos establecer un ranking, ni quién lo hizo mejor ni peor, porque no se trata de eso, precisamente la acreditación lo que quiere es mostrar, y lo bueno es que en este estudio dio la casualidad, ¿no?, que las empresas que participaron tuvieron ese puntaje, han sido de distintos sectores, con realidad en el interior del país, cosa que también nos parece muy bueno, porque tanto Walmart, Santander y Manpower tienen sucursales y filiales en el interior, San Juan Mar del Plata es una pyme del interior de transporte de pasajeros, otra realidad totalmente distinta a un banco, por ejemplo, y me parece que son, en cada caso, bien representativos de que este tema llegó, llegó para quedarse, hay empresas comprometidas y pueden ya mostrar precisamente resultados de cómo lo vienen haciendo. Patricia, venimos hablando de procesos, de procesos que tienen que ver con cambios culturales, con lo cual llevan tiempo. En la experiencia que vos tenés trabajando en estos temas, desde que una empresa empieza a preguntarse sobre cómo estoy hasta que llegue a estos resultados en donde puede haber un indicador de mejora en la retención de las generaciones más jóvenes, o este tipo de indicadores que marquen que hay un cambio significativo que se percibe ya en los colaboradores. ¿Cuánto tiempo lleva? Imposible decírtelo a priori, entre otras cosas, porque depende de qué lugar parte cada empresa, ¿no? Estos temas son muy culturales y efectivamente implica también el compromiso de sus líderes, la trayectoria que tienen, a lo mejor trabajando otros temas, a veces están unidos a políticas de recursos humanos, otras veces se apalancan desde el compromiso que tiene la empresa con la responsabilidad social, en este caso hacia adentro de la propia empresa. El proceso la verdad es que no te lo podría definir a priori porque entran tantas variables culturales que es difícil de predecir, ¿no? Lo que sí te puedo decir a partir de la experiencia de trabajar ya con varias compañías es que una vez que empiezan a transitar este camino, se aceleran los procesos a partir del entusiasmo y motivación que genera la propia gente que sostiene estos proyectos hacia adentro, ¿no? Con lo cual lo que a veces uno a priori podría pensar que te lleva tiempo, uno encuentra dentro de las propias culturas, muchos impulsores que son grandes aliados para apalancar estos proyectos. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, festejamos que estén ya estas cuatro primeras empresas acreditadas, como decíamos, Santander Río, Walmart, Manpower y San Juan de Mar del Plata, y que seamos el primer país, como vos decías, donde también se entregaron estas certificaciones. Así que esperemos que cada vez sean más, que se multipliquen las que reciben esta certificación y que de alguna manera reflejan una preocupación por este equilibrio que a veces resulta tan difícil lograr. Gracias a ustedes. Para nosotros los medios son grandes aliados en la difusión de estos temas. Así que gracias por el espacio y, bueno, felicitaciones por el programa. Gracias, Patricia. Hasta luego. Adiós. Patricia De Belliú, directora ejecutiva del Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE. Entonces, comentándonos la entrega de las primeras acreditaciones IFREI acá en Argentina, aprovechamos para dejarles nuestros números 5246-0244, 5246-0244. Gracias, Patricia.